¿Cómo encontrar buenos empleados? Este es un tema súper caliente para nosotros que hacemos negocios. Sobre todo porque es difícil encontrar buenos empleados. Personas motivadas, con hambre y con ganas de trabajar. Yo no tengo una receta mágica, pero puedo compartir contigo tres puntos que a mí personalmente me han ayudado bastante para encontrar buenos empleados. Uno, no pierdas tiempo motivando personas, más bien busca personas motivadas. Este es un error bastante común que hacemos nosotros emprendedores. Mejor dicho, muchas veces perdemos tiempo precioso motivando o convenciendo personas que simplemente no tienen ganas de trabajar. Es más útil y eficaz buscar y encontrar personas que ya estén motivadas, que tengan ganas de aprender y que no vean la hora de trabajar contigo. No es cosa simple encontrar esta tipología de personas, pero es el mejor modo de hacer crecer tu negocio. Acuérdate de esta frase. Es mejor trabajar con alguien que tiene hambre, pero que todavía no sabe comer, que trabajar con alguien que sabe comer, pero que no tiene hambre. Dos, paga bien. El peor ahorro que puedes hacer en tu negocio es el de ahorrar dinero pagando mal a tus empleados. Cuando encuentras un buen empleado, uno que tiene hambre, tienes que pagarlo bien. ¿Por qué? Porque un empleado motivado y con ganas de trabajar vale más que tres empleados mediocres. Este es otro punto que muchos emprendedores no toman en consideración. Mejor dicho, que el negocio crecerá solamente si contratarás buenos empleados. Acuérdate de esta frase. Si pagas bien, te dolerá solamente una vez al mes. Si pagas mal, tendrás muchos dolores durante todo el mes. Y tres, sé un líder. Si quieres encontrar buenos empleados para tu negocio o para tu proyecto, un modo muy eficaz es el de atraerlos hacia tu negocio. ¿Quién no quiere trabajar en una empresa que funciona y que vende? ¿Quién no quiere trabajar con alguien que sabe lo que está haciendo? Muchísimas personas. Por este motivo, el invito que te hago es el de capacitarte, el de enfocarte en hacer bien las cosas y verás que atraerás la atención de muchísimas personas que querrán trabajar contigo. No serás tú a tener que buscarlos, sino que serás tú a tener que seleccionarlos. Emprendedor, solos no vamos a ninguna parte. Nuestro negocio crecerá solamente si encontraremos personas motivadas, con ganas de aprender y sobre todo con ganas de crecer junto con nosotros. Y ahora, sabes cómo hacerlo.